María José, este elen y ahí fue José Se para usted que de hace tiempo lloraba y no sé por qué Todo este tiempo me ha ignorado Sé que se pone coqueta pa' que la vea en la fiesta Me encanta tu, 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 tu mini, mini falta Sé que tú eres atrevida, que te gusta la salida Pues ve llamo' a la escondida Me encanta tu, 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 tu mini, mini falta Sé que tú eres atrevida, que te gusta la salida Pues ve llamo' a la escondida Sé que tú eres coqueta, esta, y que te gusta la fiesta Mami, tú eres pica, y está, y está Yo sé que estás muy rica Atrévete, 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 atrévete Atrévete, 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 atrévete Y verá como la pasamos bien No sea dura Te alegraré El chaco, Dangi, Richard y Arroya, los chicos cuacuá Sé para usted Que de hace tiempo lloramos Y no sé por qué Todo este tiempo me ha ignorado Sé que se pone coqueta Pa' que la vea en la fiesta Sé que tú eres coqueta, esta, y que te gusta la fiesta Mami, tú eres pica, y está, y está Yo sé que estás muy rica Solo quiéreme Toma mi mano Cierra los ojos y verás lo lindo Que es el amor DJ César Junior Colombiano Transversión La ley Juniors Y se fue Y solo tú, 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 tú Fuera que cautivo mi corazón Y solo tú, 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 tú Ahora te pido que me des tu amor Y solo tú, 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 tú Fuera que cautivó mi corazón Y solo tú, 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 tú Ahora te pido que me des tu amor Sepa de usted De hace tiempo lloramos Y no sé por qué Todo este tiempo me ignoran Sé que 선's coqueta Y solo tú, 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 tú Fuera que cautivo mi corazón Y solo tú, 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 tú Ahora te pido que me des tu amor Y solo tú, 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 tú Fuera que cautivo mi corazón Y solo tú, 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 tú Ahora te pido que me des tu amor Atrévete, 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 atrévete A ver cómo ser una mujer Y verás cómo la pasamos bien No seas dura Déjate querer Gracias